Todos los papás que podemos cooperamos para tratar que la escuela esté bien. Mi nombre es Laura Alatorre, soy mamá de un niño de aquí, de esta escuela. Pues requerimos que los políticos, en lugar de estar haciendo campañas baratas, se dediquen a hacer cosas proactivas. Que no nos traten de dar una bolsa o cualquier otro objeto que no nos sirve. Requerimos el apoyo, pero un apoyo tangible. Ojalá este tipo de servicios se den más seguido. Y necesitamos el apoyo de todos los políticos, pero no con su publicidad barata. 40% de las escuelas que hay en Puebla no tienen drenaje. El 11% no tiene baños. El 9% electricidad. Es por eso que no vamos a permitir que en este estado se siga olvidando el sector más importante. Para que se pueda garantizar, cambiar el panorama del abandono en que se tiene la educación.